...es como se distrae, así lo quiero mirar aquí, en la trama, por debatito desde el giro y debajo hasta tu estima Así de claro mira, aquí voy a improvisar, el cuerpo te quedo, Montego se ha dejado cargar Así de claro mira, y aquí yo te acento, en este giro, en este pacto y en este neto Así de claro mira, aquí ya...